¡Gol! Partieron, Royal Tiger en la delantera. Kuki por el centro, pasando al primer lugar. Segundo, el no contesta, queda en el primer lugar. La curva era un 900, segundo por fuera queda Contado y Cash. Tercero, el elegido cuarto, Kuki. Quinto, Fito Páez. Sexto por fuera, Augusto P. En la séptima ubicación, Royal Tiger. El penúltimo, Tarca París. Último, siempre ocho. Están entrando a tierra derecha. El no contesta en el primer lugar, dos cuerpos. Segundo, Contado y Cash. Tercero por fuera, el elegido. Cuarto, Kuki. Quinto, Augusto P. Sexto, por fuera, Tarca París. En los 400, el no contesta, mantiene el primer lugar. Segunda, Kuki. Tercero, Contado y Cash. Cuarto, por fuera, elegido. Quinto, se ubica por el lado interior, Augusto P. Conjustamente con Fito Páez. Y el primer ocho lo hace por el lado interior. 200 metros finales. Y Kuki va pasando al primer lugar. Segundo, el no contesta. Tercero por fuera, el elegido. Cuarto, Augusto P. Quinto, Fito Páez. Sexto, siempre ocho. Este al tercer lugar. Mantiene Kuki la delantera. Segundo, siempre ocho. Tercero por fuera, el elegido. Mantiene Kuki el primer lugar. Y gana Kuki. A siempre ocho. Tercero, el elegido. En el cuarto queda Augusto P. Después viene el no contesta. Fito Páez, Contado y Cash. Talcaparice, la última ubicación. Roger Tiger. Tres, 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 Tres. Contado y Cash. Cuarto, por fuera, el elegido. Quinto, se ubica por el lado interior. Augusto P. Conjuntamente con Fito Páez. Siempre ocho. Lo hace por el lado interior. 200 metros finales. Y Kuki va pasando al primer lugar. Segundo, el no contesta. Tercero por fuera, el elegido. Cuarto, Augusto P. Quinto, Fito Páez. Sexto, siempre ocho. Este al tercer lugar. Mantiene Kuki la delantera. Segundo, siempre ocho. Tercero por fuera, el elegido. Mantiene Kuki el primer lugar. Y gana Kuki. A siempre ocho. Tercero, el elegido. En el cuarto queda Augusto P. Después viene el no contesta. Fito Páez. Contado y Cash. Talcaparice. La última ubicación. Roger Tiger. Contado y Cash.